En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hoy, a través de María Magdalena, nos confirma como testigos de la Resurrección, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo entonces, María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho estas palabras. El encuentro con María Magdalena, la primero testigo del resucitado, la primera que tiene el privilegio de ver al Señor Jesús, que ha vencido la muerte, queda perpleja, pues no esperaba encontrárselo. Lo confunde al comienzo con el cuidador de aquel huerto donde estaba la sepultura. Sólo cuando Jesús la llama por su nombre lo descubre como su maestro, como su amado, como el Señor. Y surge un impulso evidente, querer quedarse con Cristo. Le pasó a los testigos, privilegiados de la transfiguración, a esos tres discípulos. No puede pasar a cualquiera, querer retener para nosotros a Jesús. Jesús se lo advierte, no me retengas, todavía no has subido al Padre, pero ahí viene el gran anuncio. Ve a decirle a mis hermanos que pronto me verán y que yo subo a mi Padre, subo al cielo donde un día vine, a donde un día también podrán seguirme. El gran anuncio que hará la Magdalena no sólo es haber visto a Jesús, no sólo es haber escuchado su palabra, sino que la capacita como testigo de la resurrección y de su inminente ascensión. Por medio de la Magdalena agradecemos este privilegio que hoy día el Maestro pone también en nuestras manos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que ha vencido la muerte les bendiga en esta octava de Pascua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.